Saludos, hoy veremos cómo instalar Magia Record, específicamente el servidor japonés, en Android desde la Play Store. Recomiendo mucho este método y siempre lo he usado, desde que existía el servidor de Enea. ¿Por qué usar este método y no otros? Lo principal sería porque la actualización de la app será más fácil y podrán comprar gemas si es que quieren. Ya que si no lo instalan desde la Play Store no podrán comprarlas. Ah, y este método sirve para otros juegos también si es que les interesa. Haré la instalación desde un emulador de 64 bits, ya que sabemos que Magia Record desde hace no mucho tiempo solo se puede instalar en dispositivos de 64 bits. Pero obviamente este proceso también sirve en celulares compatibles. No hay ninguna diferencia en los pasos que veremos. Y una última cosa, les recomiendo usar NoxPlayer, ya que es el que siempre he usado y sé que funciona bien. Una vez dicho esto, lo primero que haremos es descargar una app de VPN o VPN, como prefieran llamarlo. Yo recomiendo TunnelBear, ya que siempre lo he usado y me ha servido sin problemas. Aquí vamos a buscarlo. Y bueno, esperamos a que se instale. Una vez instalado, lo abrimos y nos pidiera un correo para registrarnos. Puede poner el que quieran. Además también les pedirá verificar su correo. Antes de seguir, yo recomiendo cerrar por un momento la app, ir a los ajustes del teléfono o configuraciones. Es lo mismo, pero depende de cómo lo tengan en su dispositivo. A continuación iremos a la sección de aplicaciones y vamos a ver la lista de donde están todas. Buscamos la Google Play Store, forzamos la detención y borramos el caché. Ahora volvemos a TunnelBear y activaremos la VPN eligiendo Japón. Si la app les pide permisos, se los dan, o sea, le dan a aceptar a todo, si es que les preguntan. Una vez que esté funcionando la app, abrimos la Play Store y buscamos Magia Record. Si nos aparece es que salió todo bien y si no nos aparece, vamos a repetir los pasos anteriores hasta que nos aparezca. Como ven, aquí ha aparecido. Una vez hayamos podido ver la app en la Play Store, la instalamos con normalidad. Esperamos como con cualquier aplicación y ya la vamos a tener. Ahora, esto es muy importante. No habrá en la app de Magia Record aún. No la habrá, no le den a jugar. Vamos a ir a TunnelBear de nuevo. Y vamos a desactivar el VPN. Listo. Ahora sí podemos abrir Magia Record con normalidad. Solo nos faltaría esperar a que se descargue todo. Aquí la estamos abriendo. Como pueden ver, ha funcionado. Con esto, cuando necesiten actualizar la app, podrán hacerlo desde la Play Store como una app cualquiera. Además, cuando estén en otro dispositivo en el que usen la misma cuenta de Play Store de Google, éste detectará que tienen en su biblioteca Magia Record y les permitirá instalarlas sin problemas. Bueno, eso es todo por ahora y hasta otro momento en el tiempo. ¡Gracias!